...que hoy van a utilizar los hombres universitarios y con la clásica roja y negra las banderas del corazón, dicen los caciques de Rivadavia hoy será el cacique en la última arenga está Nicolás de la Plata el Nico de la Plata, pibe de mi barrio y señoras y señores, está ingresando al campo de juego para disputar su partido el cacique Huasiul San Juan Rugby Club Pablo Tinto que ha sido muy riguroso Huasiul que atacará de sur a norte y de norte a sur lo hará el equipo universitario la apertura, el Tato Camacho con la 22 últimos minutos señoras y señores, yo soy parte de este juego y les debo lo que soy, hablo con su mismo verbo y relato, relato con su misma voz empezó el partido de todos, absolutamente todas y todas Bill Gunn, junto al equipo balados en nuestra transmisión a partir de Facebook Pablo Pérez que toma la pelota y se anima a encontrarse con la muralla de Piedad de Verde no controla bien el balón no es Emol tiene que empujar Huasiul para que el scounder no se ha trabado la pelota y por eso mismo va a haber un scounder en proximidad de 22 metros en terreno propio en favor del equipo mendocino en el favor del equipo universitario va a haber primera medida rápido ha sido este primer scounder la realidad que lo va a convocar a Paternoz después de hoy día tanto a Medauer como a Ale y Castillo buen empuje no ha hecho falta demasiado con Mendoza alta la matada por parte en la toma de unirizaciones ahí está el banco sombra ahí está el banco sombra vamos a ver que la gente el dirigente va a cerrar en distancias de 10 metros entre el recopo dos manos arriba de la panada la recuperación por parte de Franco Vicente que desante el camino se viene el pasamanos la pelota aquí inexorablemente no conduce a buen puerto se va hacia adelante entonces va a haber un scounder en línea de 10 metros en terreno ajeno en favor de los casistas si te pensás sentar acá Papito estás muy equivocado te voy a pedir que por favor no corras muy equivocado gracias primeros minutos de este juego 0 a 0 tanto Guasiul como Universitario 2 minutos 15 y fracción ahí estaba el Paco Pérez ingresando buena arremetida por parte del cacique la toma estaba el Tato Camacho para Manuel de la Plata Manuel de la Plata que se encontraba con la primera de Javier Verde viste que ingresa por un lugar indebido en menos desde Metra Óptica recupera el Universitario de Mendoza evidentemente no tenía techo por eso la recuperación eficaz y ahora sin penal bien 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 costado puesto al nuestro acá estoy y el penal que en 10 metros de terreno propio está bien a los hombres que conduce Walter Fernández Fabricio Chertulo retira obtener metros y así lo va a hacer próximo a los 22 metros en terreno ajeno ahora un lado y va a favorecer al equipo del Verde Universitario Somos Ovalados estamos a través de Facebook con la superproducción de Pirina Zucal y con la coproducción de Andrés Zucal y con la coproducción de Andrés Zucal acompañando a vos a ustedes que viene a quien de Semano Ovalado vamos a ver que hace Santiago Alegrino con algunos yerros pero quiere vivir la pelota del equipo universitario de Castillo para que Middauer se lance y le ataque bien detenido la línea de 22 se encuentra defendiendo el equipo así que a ver que hace es la presión bien 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 Venga, venga, venga. Gracias por la compañía, gracias por la complicidad en las redes, junto a Ovalado. La pilota y el pasamano, ahí lo tenia ya Eric. Mando a la pilota, queriendo salir de sus propios 22 metros. Hay buena defensa por parte del equipo cacique. Hay retención, mejor dicho, hay contención. Juan Masáñez era el que tapaba esa pelota después de lo que pretendía, la patada de Buehlería. Pasamanos. Llega el Tato Camacho con dificultades. Exigiendo a Sombra y a Sánchez, al Roje, a ver qué hace el Tito. Se encuentra en la defensa. Retrocede igual a su frita. La retocada en el suelo. Se le otorga el final. En mitad del campo exacto, al equipo universitario. Seis minutos, diez, infracción. Juan Carlos Promete. Una competencia, esperamos que no sea absolutamente nada. Javián. 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 El Javián que hoy es, vamos a seguir, para que se esté atento. Por una probadora posible, una realización de cambio que exista dentro de la historia. Así que es. ¿Y laina? ¿Qué se va a suceder? ¿ looks like tomanos? ¡ Lisavel! ¡Papáro el tiempo! Y plenzo. Para el universitario de Mendoza. Vamos, Nico, vamos. Voy, voy, voy. A ver. Monico Ramé Ha mostrado señas Está ganando universidad en lo que va del segundo tiempo 10 minutos del segundo tiempo nos informan nosotros nos encontramos en 8 minutos de este primer tiempo la pelota que se va hacia adelante para uno y para otro la primera infección tira de Guasiul por eso mismo el Straun próximo a los 22 metros en terreno ajeno será para un inmenso hasta ahora ninguno de los dos elitos está soltado de la manera en la que ya se esperamos porque la situación climática está dada para esta ocasión Marte, piso, pate, queso uno y que la saca inmediatamente para que juegue un tabla está en ventaja para Guasiul en la recuperación de esta pelota Guasiul que quiere ganar los 10 metros de terreno propio que se anima a querer buscar un hueco se encontró con la defensa Mendoza que se anima a jugar rápido con el equipo Cacique que se anima a jugar rápido con el equipo Cacique reincontar la pelota Circaio de Mendoza con la larga corrida de Fabricio Cienburgo se encuentra con la defensa Cacique en 22 metros de este territorio El equipo de Mendoza, una vez más es Támola, se dispara, y se dispara, y se dispara, y se dispara, por el mismo lugar donde había hecho lo propio Támola, se defiende el cacique, tomando ventajas, ahora haciendo lo propio Alem, que además Támola, ¡No lo esperamos! 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 ¡Arriba! El final, que en mitad de campo exacto, va a tener al equipo dueño de casa como un procedor del mismo. Insisto, Guajur va a tener que controlar y saber capitalizar cada una de sus pelotas. Y con los velocistas que tienen, tienen la posibilidad de poder componer buenas jugadas. La toca a Macho, que... ...Lleva el juego a un nuevo layout... ...que se va a suceder en línea de 22m80, me imagino. Vamos a ver cómo se desempeñó la gestión... ...en 15 minutos... ...cuál es esta diferencia. Ah, y al tiempo del juego, Pesacir está ganando. Pesacir, 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 Pesacir... ...a los 11 minutos de este primer tiempo... ...con gol. Así todo retrocede... ...el equipo casi que... ...ahí ha salido la pelota, a ver qué hace el Paco Pérez... ...se lanza el ataque el Paco... ...quiere llegar al gol ajeno... ...estaba muy, muy solo... ...llega la compañía, pero no, hubo retención de pelota en el suelo... ...infracción en ataque... ...y también 5 metros del terreno... ...universitario está cobrando... ...Eduardo Barrasa... ...y por eso mismo el penal que será para... ...el Verde de Mendoza. Tiempo detenido... ...médicos que se acercan... ...y les repito que nosotros somos... ...de este lado de la voz del rugby... ...llegándoles a ustedes... ...todas las instancias de este llano... ...20-21... ...en 20 minutos... ...cuarenta fracción... ...lo van... ...mejor posición... ...con un nuevo line-out... ...y va a ser... ...en 22 metros... ...especha pelota... ...no, pese terrible... ...no... ...especha... 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 ...hay final de partido... ...en la Patagonia... ...de la Universidad Nacional de San Juan... ...se ha venido con su primer grupo... ...gando 14 a 12... ...gracias a los colegas de Boquerra... ...y gracias Guille Barilari... ...por la información... ...que nos llega... ...para que nos estemos informando también... ...nosotros a ustedes... ...están desenrolados... ...están después de este juego... ...un abrazo brillante... ...catorce a doce... ...estimada... ...señorita Socal... ...está en Sansón... ...ha ganado... ...Universidad Nacional de San Juan... ...maragunta... ...maragunta... ...doce, catorce... ...universidad... ...y el juego aquí... ...en Río Adavia... ...que continúa... ...dámosla con la pelota... ...quiere llegar a los 22 metros... ...que se le hace... ...de pie... ...de pie... ...de pie... ...no, no, no... ...ya... ...hay ventaja... ...que era bastante... ...que ingresaba... ...de modo... ...en el 8... ...y por eso mismo... ...hay penales 22 metros... ...que favorece... ...a la visita... 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 ...a la universidad... ...que... ...va a tener que... ...en la visita... ...en la visita... ...en la visita... ...talgo en una sola ocasión... ...y a partir de ahí... ...fue... ...un monopolio... ...y bien con varios desórdenes... ...con parte del elenco de la impuesta... ...22 minutos... ...50 en tracción... ...una vez más... ...con la pilota... ...en frente de los postes... ...en un costadito... ...branca... ...y buena posición... ...para... ...alcanzar el gol... ...y marcar los 6 puntos... ...para... ...la visita... ...Julio Obrador... ...por estas proximidades... ...vala Pulito... ...que hace Pulito... ...que ardulo que se prepara... ...patea ahí... ...¡bien! ¡Bien! El bolazo de cierre... ...lo... ...de los 23 minutos... ...de la obstáculo... ...esta historia... ...bien, bien, bien, dale... ...dale, hermano, dale... ...la visita... ...de la visita... ...dale... ...dale, dale, dale... ...vamos a ver que resuelve... El gobierno universitario tampoco ha tenido mayor posibilidad, o sea, ha tenido mayor posibilidad de 22 metros de terreno. El uso de un gol de Evoación, pero la certeza de que el gobierno de Andrés se anima a hacer lo propio Paco Pérez. Y el line-out que será a favor del universitario de Mendoza, a manos de Ali, que estará en victoria, alto en el cielo, la recuperación para Cali y el Maldi. A ver qué hace Rogelio, a ver qué hace Rogelio, a ver cómo llega, a ver si llega. ¡Maldita, Maldita, Maldita! Para poner esta historia Cinco huasún Seis Universitarios Mendoza claro En veinticinco minutos Confiiste Primer tiempo Bien Ya hubo triunfo universitario 14-12 dijimos que el niño Ha ganado un elemento de San Juan A Mara Busta Así en la Patagonia Hay banderas arriba Hay golazo por parte Es Camacho Dice no digan cinco Digan siete Y ahora sí Esta historia que se pone Interesante Siete a seis Es el triunfo Que en veintiséis minutos Está aumentando El equipo Duña de Cáceres El equipo Cacique Con el nombre Lleva arriba Lleva arriba Lleva arriba Lleva 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 Ahí sí Ya lo estamos saludando En instantes Nada más Estará con nosotros Componiendo el tercero Como es costumbre Así Mirá vos Implantes Catamarca Como nos hace Lucir Permanentemente Insisto, 7 a 6 Es el triunfo momentáneo Y cuando estés dispuesto Me lo avisás Ha llegado esta transmisión Después de su gira Mágica y misteriosa El señor Andrés Leonardo Zucal Marino El mono Zucal Para el universitario Alejo en la pelota Alto en el cielo para la recuperación De Manuel Guín Muy salidoso con la pelota A ver qué hace Bien, bien la pelota Bien por la presión de Mauro Está todo bien Ahí va a tomar la Támula, perdón No hay izquierda, no hay izquierda Largo, largo, largo Ahí está Germán Díaz En la buena reciclación de pelota Bien por Mauro Roque Roque Sigue el juego Tato Camacho A ver si te animás Con hueco Lo encuentra La pelota que no llega Más que a manos De Matías Castillo La recuperación universitaria La recuperación universitaria Haciendo lo propio Bien, bien Manuel Viene detención por parte de Manuel Manuel es de la plata Los empates Los empates El lingo de Mendoza Y París Y París Y París Cierdulo Y París Trae, 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 trae Y París Y París Transformar De 5 en 7 Dale papo Un poquito más Dale bordo Un poquito más dale Les repito, nosotros somos el balado de la voz de traigo Estamos en Casa Cacique Llevándole a todos ustedes Este partido cambiante Este partido donde Las ambiciones de los otros Se despeganse del fondo de la tabla de posiciones En un instante estará con todos ustedes Comentándoles De buena y franca forma Este juego Y todas sus vivencias El señor al de Leonardo Azucal Marino El mono Azucal Estamos en 30 minutos de juego Y a todos el artífice de Dos generales ¡Faulio! ¡Eh! ¡Faulio! ¡Frazo! 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 al universitario y el ciencias de los mendozinos y el ciencias de los partidos campeonales de la Corte de la Corte de los Derechos pasaron las posibilidades pero también hay posibilidades y el universitario de la Medvedosa querido Andrés, me voy saludando Y te doy la bienvenida a esta transmisión Y preguntarte Cómo ha estado todo por tus Giramagic Misteriosa allí en Catamarca No Pero me acuerdo de un disco De los Beatles, por eso mismo digo Giramagic Misteriosa Nova Ah sí, estuviste de gomero. Y con ideas bastante parecidas ¡Ey! ¡Ahí se me emociona! ¡Y grande, va a trae! ¡Trae, trae, trae, trae! ¡Vamos, bien negro! ¡Bien negro! ¡Castón Reyes, no! ¡Castón Reyes! ¡Bien negro! ¡Bien negro! Gracias a todos los asistentes de producción ¡Bien negro! Si hay conversión, no hay conversión, si hay conversión, no vamos a ver. Bueno, bueno, vamos a ver. Insisto, muy cambiante, querido Andrés, ¿eh? ¡Bien, negro! Lo que pasa es que vos venías con aire acondicionado, ¿no? No, pero para... Decirte, Pablo, que agradecerle ya a los reinos de San Juan, a los bolsillos de Regadavia, a los pacientes, a Raúl, a la licitatura, a los policías de San Juan, a nuestros amigos de Carpano, a Manuel Torre, a los pacientes de Regadavia, a los pacientes de Raúl, a la licitatura de San Juan, a la gente de Cerro de San Juan, a todos nuestros amigos de Paciano, Noviembre 24 También a los amigos De El Vasco El Vasco Centro Ayer el Teo estuvo cumpliendo años Sí, he visto que están festejando con la Acción Sí, señor, y con todo Guasión 35 minutos De este primer tiempo Se impone Guasión por 14 a 13 Es que nunca va a ser lo mismo, hermano Sí, señor ¡Bien, Negros! Al Esporting Club, al Files San Juan Rugby Club ¡Están anteando! ¡Ey! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! Cuidála, cuidála, cuidála ¡Bien, dale! El equipo universitario ahí De la mano La descarga con el agua. No lo esperemos, no lo esperemos. No lo esperemos. No lo esperemos, no lo esperemos. En este primer tiempo se impone el cacique por 14 a 13. Ahí estaba Ciardulo una vez más con la pelota. Va, va, buena carrera por parte de arriba. De fondo. Buena, buena, Leche. Esa buena corrida. Lo vemos precalentando a Lucas Carabajal. Vieron que este juvenil muchacho quizás tenga la oportunidad de debutar en primera. Veremos qué es lo que sucede. Vamos a ver cómo se desarrolla esta instancia. Tato Camacho, que va a sacar asedio de terreno propio. Por ejemplo, por ejemplo. En mitad de cancha. Los demás murieron con la pelota. Arriba, arriba Guido. Hasta acá derecho. Para Agustín. Para Agustín. Para Agustín. Para Agustín. La recupera Agustín. El contrarraque favorece al universitario de Mendoza. Sí, señor. Así ocurre. ¡Bien! 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 Bueno, vos participaste en algunas vocaciones con Minuto 80 también, Andresito. ¡Bien! 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 Los subasales estuvieron presentes también, ¿no? Con el listita Martín. Vamos al cantar. ¿Dónde vamos a estar? Llor memoria. Hay café con la vida. Hay gol de Cierrudo, por eso esta historia No digan 5, digan 7 20 para Universitarios de Mendoza En casi el final del juego Nosotros tenemos 39, 15 y fracción ¿Usted cuánto tiene, don Boloña? Gracias Estamos en concordancia con la mesa de control Está Tocamacho que pone a Panander Para que llegue a manos de Biblia Biblia jugándola con Tamola Que quiere salir de su propio terreno Ya tiene asedio del elenco Cacique La pelota que va a salir, no, no salió Hay una contención por favor El penal que paga un 25 metros de terreno Próximo, perdón, les digo A los 5 metros de terreno ajeno Vamos a ver cómo resuelve Aún no concluye el partido Insisto Guasiul 14 20 universitarios de Mendoza Universitarios Radio y Club Y ha pedido scrum 22 a 20 Fue el triunfo De el elenco visitante Frente al local Que se iban poniendo por 20 a 10 Guasiul 20 22 universitarios de Mendoza En Intermedio El scrum que se va a suceder Ya estamos en tiempo cumplido 40 minutos, 40 y fracción Guasiul que tiene la pelota en pies De su número 8 Vuelve a ver penal Gente que se desprende Va a haber advertencia para El elenco universitario La charla de Barrasa con Vildosa Y por lo que esto que veo Es la última No te perdono más Vamos, gordo Dale, dale Y fracción Nuevo scrum Hay amarilla para Eric Bunsen Y universitario Que va a tener que jugar con Por 10 minutos Con uno menos Durante el segundo tiempo Vamos a ver que resuelve Porque ahora Se encuentra El elenco universitario Con uno menos el scrum Buena posibilidad Para los dueños de casa Pablo Señor Saludar a nuestro amigo Jorge Búzico Que me gusta Sí, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No, no mucho En muchos años de trayectoria Nada más Empuja Guasiol Con quien de buena forma No, mirá como contraataca Y viene contrarresta Recuperación de pilota Por parte del elenco Universitario Viene en esa contra En el scrum El elenco de Mendoza Que insisto Ahora en 42 minutos 40 y fracción Se está imponiendo Al cacique Guasiol Por 20 a 14 En lo que vamos De este primer tiempo Algunas exquisiteces De las cuales Estaremos disfrutando Más tarde Junto a Perino Zucal Y Andrés Zucal Por supuesto En esta casa Que lo que vemos Es maravilloso Muchas, pero muchas gracias Andie González Van 43 Van 43 minutos Mariano Ferrisi Jorge Chegaray El D. Morales Bueno, realmente A los más de 142 Al más de 15 Al más de 15 De morado Por la FAMP Quiero agradecer A Magalí Tello De LV de Julio Ragnar Por todo A título De todos los componentes De ovalados Gracias Magalí Vía con la pelota Ahí Viene en el scrown El equipo universitario Señoras y señores En 44 minutos Que apuntada Inice Nuevo rack Vía ¡Branquio los power! ¡Señor Fiesta Santi! ¡Comen los caracos! ¡Santi! ¡Branquio los power! ¡Branquio los power! ¡Branquio los power! ¡Branquio los power! Tira en el terreno propio Atención de la línea de 10 Para el universitario de Mendoza Buena presión por parte De Lelínco Dueño de casa Que es un punto Tenemos que recordar Que está cayendo Por 20 a 14 Ante su visita En un partido cambiante El querido Andrés Sí Me parece que Vamos a tener la posibilidad De Una intensidad De juego Similar al primer tiempo Pablo La primera inflexión Se le va para adelante La pelota Al jugador Moliro Santiago Moliro Y por ello Va a haber un salón ¡Ya va a salir! ¿Vos le acompaña? ¿Vos? Sí Sí En terreno Afino En favor de Guadalajara Él me comentó Que era el compañero también Somos dos Todos compañeros Amarisa Que se hicieron impulsar Vamos por otro Nos pone con 14 jugadores El límite al visitante Vamos a ver con Gajuelo y Guajuel ¡Bien! Planta bien La visita Nicolás Plata ¡Bien! 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 ¡Abrile! ¡Abriderle! ¡Abriderle! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que sí! ¡Bien! 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 La queda con Vildoza 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 quiere sacarse gente de encima Se encuentran con la muralla vestida de Alfa Tinello ¡Bienッkie! Ven, gaf ones тысяч pardos Ahí estaba Santiago Aléa Autuos de uno de los tries Perdió la defensa cacique Pablo Fíjate que con posesión la visita no logra vencer la línea de taja Guasiún parándose firme como una muralla Lo devuelve con una infracción a favor dentro de las 40 guerras Anotá este número querido Andrés Zucal Número 21 Lucas Carabajal Uno de los que se propone como insolentes Con 19 años debutando en la división superior del cacique Guasiún De Noelia Vamos a ver qué es lo que lo tenía Lio En su empate de los puentes con pinta y contra Habría que derivar Pablo que hay división en la del cacique que está de viaje Quiero en Salta están jugando ¿Y sabes quién han entrenado? 14, 13 y 12 14, 13 y 12 me están diciendo, perdón Ahí ha ido Brunito Guajardo ¿Por qué te equivocaste? Brunito Guajardo Señoras y señores Brunito Guajardo Hoy está Chocamacho y Zambate que golpeaba frente a uno de los postes Estuvieron muy atentos los universitarios Vindosa y la pelota Larga la patada que llega a manos de Brunito Sombra De Jardín y el ganando Alto Pronunciado A ver Nico Le resuelve la pelota Se le fue para adelante a Vindosa La recuperación de pelota Lo que hace Mauro La prefiere una vez más para que remandiga Buena trastoreada por parte de Vindosa Ahí está Iván Becasi y dándola para el Paco Platero El Paco Camacho Ahora Tejavita Estamos en 5 minutos 15 fracción Una vez más Pérez Paternoste Anda bien tejada Pablo Mauro López Quiere trastorear Jugándola Fuera 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 Inmediato Picate el ingreso Andrés Y como corresponde el médico Sí Existe Pablo también que muy bien esta posibilidad de haber repuesto el golpe en la cabeza Es lo que marca el reglamento Pablo Agustín Carcelero Te iba a preguntar Hace tiempo que no lo vi a Agustín Carcelero Ya tenía algunas incursiones en el banco del plantel superior Volviendo Vamos Lemur Arriba También un excelente jugador Sí señor ¡Quieto! ¡Atención! ¡Venga él! 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 Advertencia del árbitro Para mí hubo una situación no conveniente Compeamos al número 9 Para mí la sacó barata el Paco Pérez Porque si bien se pudo haber quedado algo Y por allá Pablo desde acá se pudo ver que la pelota fue introducida muy calcita ¡Cuidado! ¡Buena pelota! Por parte de Cerdulo ¡Vamos Gordo! ¡Dale! Y en los 5 metros de terreno ajeno Universitario tendrá En estos casi 9 minutos del segundo tiempo Posibilidad de llegar a en gol ajeno Vamos a ver cómo resuelve Guayul, querido Andrés Un line out Con todos los riesgos, ¿no? Les recordamos el resultado En 9 minutos sin difracción Guayul, 14, 20, Universitarios de Mendoza Bueno, la recuperación Ahí es Ale que empieza a tractorear Quiere encontrarse con su segundo trae No lo dejan No lo dejan Hay buena defensa por parte del cacique No lo dejan 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 Hubo posesión Pero se lanzó Totalmente en gol ajeno En 9 minutos Francisco Támola Número 10 Universitario Andrés Buen jugador el verde, ¿no? Lo de Támola Es un jugador que marca el desequilibrio Cada vez que Universitario puede Tanto él como su medio fraude Sí Lionel Villa Árbitro Árbitro No te olvides que hoy va a haber Manos de match Carpano de Argentina Hoy Carpano Rosso Vestirá la mesa de quién? Hoy es Rosso Hoy es Rosso Volvimos al Rosso Sí, señor Gracias a Ángel Sánchez García Por tanto y cuanto La patada para Fabricio Cerduro Que va a ser bastante guinada Pero Ha sabido sortear Número 15 Universitario Varios obstáculos Y se propone como Hasta el momento, ¿no? Un 100% en efectividad En su embate a los postes Mira, observa Analiza Va a empezar su carrera Patea y ¡Vamos! 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 Bueno, a que no sabés quién 27-14 Que está viendo en ventaja El Universitario A que no sabés qué Andrés Sito Benja Guajardo Desde Salta Nos está saludando Vamos ¿Cómo va el partido? Repetirle al Brunito 27-14 Guasiú 27-14 Estamos a cuántos minutos De segundo tiempo, Pablo? Estamos en este preciso instante En 11 minutos 45 De fracción Lo vemos al Rorro Galdeano Bien intencionado En su necesidad De ingresar al campo De Puebla Y demostrar Pérez que quería recubrir Esa pelota No podía tampoco Franco Vicente Pelota a manos de Guasiú Y antes infracción Que favorece al cacique En terreno ajeno En territorio de 10 Habrá un nuevo scrum Que favorece a Guasiú Una formación Donde Guasiú No ha tenido Mejores posibilidades Como las que sí Ha tenido El verde Esperanza de Mendoza ¿No? Sí, ¿sabes qué? Pero Me parece que también Hay Una tendencia A perder mucho Lo que es El lanzamiento De la pelota Entre el scrum Para ambos ¿No? No quiero decir Que se beneficie A alguno En especial A alguno Digo Jukín Venega Mirá Un abrazo gigante Jukín Nos está viendo Más allá De la muy buena Reposición De jugadores Que están teniendo El cacique Lo extrañamos Adentro del campo De juego Porque es un gran Contratulio Buen amigo Excelente jugador También del cacique Y del seleccionado San Juanino Y de la selección San Juanina Gracias por recordar A los viñateros Permanentemente Recordemos que En intermedia Perdió el local 22 a 20 Angustioso Tribunjo Universitario Pero de a poco Guayu va reponiendo Soldados Decíamos Decía Pablo ¿No? Ahí el Tato Camacho Buen avance Del Tato Trastoreando El Tato Camacho Para mí Ya lo están tomando Del cuello Sacando la pelota Jugándola A mano Empata Nosté La pelota Paco Platero Que ha tenido Un buen 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 Con Ahí lo tenés Teniendo Tractorear Al Lemur Lucas Carvajal Carvajal No lo dejaban Tractorear Hay una Maraca La de Verde En la mitad Del campo La de Verde Carvalón Jugándola Con Camacho Jugándola Y va acelerando Demasiado El Tato Camacho Y vas a tener Que hacer esto Zucal Ahí está Guarda con el Ema Ema Emi Ahí está No te estorba No Perfecto Decimos 15 minutos De este Segundo tiempo Maxi Puebla Gracias por seguirnos Te mandamos Un fuerte abrazo Maxi Están todos conectados Los caciques Brunito Guajardo Con Kim Venegas Maxi Tiene que ir cambiando Estructuras Tinto Sobre la marcha Por las distintas Lesiones Que le van a suceder Si pero 24 jugadores Lesionados Querido Andrés Si 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 Y hoy también Con este Tema De lo de Tejadita Recién Igual Si Se suma 35 Ahí Tienen Lo importante Que Guasiú Tiende a Mantener Un fundamento En el juego Que no es poco Pablo En una necesidad De poder Imponiendo Una presencia Para lo que puede ser El 2022 En esta zona plata Que si este año No habrá ascensos Ni descensos Va a tener Una gran cantidad De jugadores Disponibles En la medida Todas las posibilidades Apoya el Tito Sombra En su meta final Y va a ver salida De 22 metros Que favorece Aguas Y hace bastante Nos llega A proximidades De 22 metros En terreno Ajeno Ha hecho un gran desgasto En defensa Cacique Ojo que el universitario También Pablo Está defendiendo Muy bien Se ha plantado Dentro de sus 40 llamas Y el Apanander La pelota Que se va Totalmente Fuera del campo De juego No ha pateado Ni con la comodidad Ni con la certeza Con la que hemos visto Y ahora el line out Será para Dueño de casa Para el cacique Guasiú Entre mitad de campo Y 10 metros En terreno Te recuerdo Andrés Dos datos del día de hoy Marabunta 20 a 20 Con el Uni San Juanino En intermedia Y el triunfo universitario En división superior En el plantel de primera Por 14 a 12 Allí en la Patagonia Ante la hormiga rionegrina Primer triunfo Del universitario San Juanino Está dando una regularidad Que los clubes Con menor competencia Pablo tiene mayor paridad ¿No? Sí Como los de mayor competencia Claro Como los que tuvieron Mayor competencia en el año Es bueno para el patito Que pueda tener Tordos y baristas ¿No? Es bueno para el patito Que tenga Esta posibilidad De ganar un partido Importantísimo Ante la Universidad De Marabunta El sosigo que le da Y aparte La tranquilidad espiritual Que eso le provoca Porque aparte En su división intermedia También alcanzó Otro Andá muy bien La intermedia de la universidad Otro Importante resultado Que es más Su segundo partido empatado ¿No? Saludos para Virgime de Aguar Para otro Los Guajardos Omar Guajardo Que nos está viendo Pablito Saludos para ambos Parte del plan Que te inclanga Guajardo El gran Súker que tuvo esta carta Ahí se viene el mal De Guasiul Viene por tener Por los cinco metros De terreno ajeno Comandando esta historia El Nico de la Plata Se grabó Se grabó la pelota Que sentencia Eduardo Barraza Y Six Crown Que favorece Al contrapunto Que puso Universitario de Mendoza Bien Uni de Mendoza En ese sentido Andrés La pelota Le dio Solidez compacta A la proposición Que estaba ofreciendo El equipo De la descanso Gabriel Gallo Darío El Carota El Rorro El Rodrigo Galliano Están haciendo Trabajos pre-competitivos Lo tenemos dentro De un pito De un desespero Se corta la jugada El Rampino termina bien El Rampino El Rampino Corazón De un desespero La repito Que son los homorados La voz del rugby Estamos a través de Facebook A través del streaming Estamos llevando El Rampino Este partido Donde está trompando La partida Es de Mendoza Por 27 metros Y el Rampino De la Saguayú Junto a Perina Yucal Junto a Andrés Leonardo Yucal Marino Pau Carrello Estamos hablando De todos ustedes Que juegan La parada De Agustín Carcelero Que no se parece A la de César Pablo Yalinas Que hace poquito Deja definitivamente Las canchas ¿No? Vamos a Federico Guazán De R.M. Que también está viendo Esta transmisión Pablo Federico Abrazo Abrazo para todos Y en el día Que se está Llevando adelante El Piuquense Y esto En San Juan De los metros Nico Deja la pelota Bien servida Verdias Espérez De la sede A Carmel Díaz Germán Acompañado De Carabajal Deja la pelota Para Acustín Cruz Ahora jugándola Con el Tito Sombra Que regularidad la de Sombra Pablo Es jugador regular Siempre Siempre cumpliendo En ataque En defensa Aparte fijate La composición Está cultural Exacto Y también lo de Sánchez Creo que son jugadores Que tienen una regularidad Que por ahí No la hacemos marcar Porque siempre hay un jugador Que desnivela En cuanto a la conversión De trae O distinto tipo de jugadas Que lo hacen más vistoso Pero en el país Que vino a destacar La regularidad Permanente De Sombra Como la de Eugenio Sánchez Dentro del Tito Sombra Para Nicolás De la Plata De Nino Llega uno de los más atros Cruz Para el Tato Canacho Dale, dale 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 Para Placero Para López Dale López 22 minutos de juego En este pequeño instante Ya hay ventaja para Guasi Pretende ver una puntada más Ahí estaba Placero Involucrado en ese movimiento Cruz con la pelota Ahí estaba Carabajal Queriendo recuperar Pero no Vuelve en el penal Alguien Alguna dolencia Para Mauro López Ya se acerca El cuerpo médico Para decirlo Y deciden Ir a jugarla Báinlo Cinco metros Tato Camacho Buena pelota Pero efectiva Comienza en contra En donde la resolución Debe de ser más que simple Querido Andrés Saludos para Virginia Medagua Saludos para Virginia Medagua Vamos Verde Debe ser algo de Jorge Medagua Seguro Paulito Rivero También Pablo Un abrazo grande Pablo Pablo Caldeano 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 Ah, se fue ahora Vamos Emma Vamos Vamos Lo vemos aquí Malcarota también Marío Molina Y Llego Olfar También el pibe de mi barrio Alto en el cielo Ivana Becacis Tomando la pelota Con seguridad El bloque Quiere consolidarse de frente La refugia La refugia Antes infracción En lo que está Sentenciando Evidentemente Ingresando por lugar indebido La charla arbitral Entre Barrasa Y la charla de Buena Los dos hombres del Mendoza Rugby Recordar En su pasado Dentro De la línea Del Conexpo Y que bueno que haya Arbitro con asistentes Pablo Están de los dos lados Asistentes O solo de uno Si, si No te olvides que Diego Asensio Es el otro árbitro asistente Designado para vocación Pero Capo también Vamos Verde Dice por ahí 27-14 El resultado Que está viendo al Verde Triunfal En 25 minutos De este Segundo tiempo Charla Entre Barrasa Y Mendoza ¿Puedo repetir el resultado? Si, si Claro 27-14 Carjeta amarilla A la mesa A la mesa Rápido Chicho Dale Para mí De la guía En medio Franco Vicente Gracias Muy amable Franco Vicente Otra amarilla Dale 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 Nuevamente El Verde de Mendoza Que se encuentra Con 14 jugadores Les repito 25 minutos 30 y fracción Y ahí acaban de ingresar Al Verde Césped Rodrigo Galdiano Darío El Torreta Molina Y Molina Se ha consolidado Molina Bien por el trabajo Bien por el trabajo De Eric Fulsen Y compañía Ahí en esa cocina Con esos forward Que realmente Detuvieron el mol ¿No? Han detenido de buena manera Ese mol Sí Saludos para Jerónimo Carcelero También Pablo Esta transmisión Se sigue incorporando La mano de Agustín Por supuesto Creo que es de la 2001 De acá De Guajú Nuevo Scrum Ahora Irá a manos De El universitario De Mendoza Ahí sí Día Está haciendo lo propio El grande Eric Con el punten De tantas y cuantas batallas Día una vez más Con la pelota Mendoza Dentro de su Tranquilo Ahí está Tito Tito Sombra Mendoza Cierdulo deteniéndolo Atrapado y volvé Jugando la panabajal Para su capitán Es Nico de la Plata La recuperación importante De una así Buena pesca Por parte del universitario Ahí está Ahí con el balón Una vez más Vía Tito Sombra Quiere descender su camino Sorteo a 1, 2, 3 y 4 Sigue tractoreando Llega hasta sus 10 metros Pérez una vez más Casi jugándola con Platero Platero para hacer lo propio Con el círculo Llegándola con Reyes Mauro Para este lado A ver qué hace Cierdulo Se saca gente de encima Cierdulo que encuentra Todos los huecos Sigue Soslaron Jugándola una vez más Para Vildosa Vildosa que llegó a la línea De 22 metros Bastante solo por cierto Es bien detenido Por parte de Reyes A ver si la recupera El cacique No tenía compañía Vildosa para Componer esta jugada Que había arrancado Cierdulo A Bécasis con el balón Una vez más para el Nico De la Plata Lateralizando Fue lo supe 22 del cacique Tendría que haber Soslaron Jugándola con Gastón Reyes Parece ser que la va a recuperar Sí La han recuperado Con el 5 de la CAC No robaron Escucha la hora No robaron Alejo en el balón Jugándola Ahora para Gullín Antes había habido pase Hacia adelante El pase forward Como la mueve Universitario Cuando quiere Igualzú Insisto Tiene que Concientizarse Sobre Sus propias fuerzas ¿No? Para saber Mover ese balón Creo que lo mejor Sería para el cacique Y para poner bien La línea de 22 Un momento de dilatación 29 minutos 10 y fracción Segundo tiempo Recordemos que a los 9 De esta etapa Fue Samuela quien Apoyase con la compresión De Cierdulo Y el 27-14 Que los ve triunfadores A los universitarios Tiempo de dilatación Dijiste Zucal Ahí lo tenés Formación Que los veis La línea de izquierda Ahí va la mano Piso 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 La línea de izquierda Piso La línea de izquierda Piso La línea de izquierda Piso Excelente Formada la del jueves En el Jockey Club Pablo Con una escena Para las camadas Donde se presentó El programa Proyecto El Azul y verde De Rivadavia Del Cabalino A ser un amigo en común Nos estaba comentando Dijo en la televisión Está colgado en las redes sociales A todos los Exjugadores Dirigentes Amigos Y así como muchos De otros clubes Que han podido colaborar Como nos contaba Maxi Payito Con el gran logro Que sigue llevando adelante El Sporting Club Alfiles Pueden colaborar Con el cabalino De Rivadavia Comunicándose Comunicándose con cualquiera De las personas Que forman parte De esta comisión La pelota que Subo salida Bueno ahí nos pregunta Jere Jere Gulín Quienes son los jugadores Los tres jugadores Universitarios Así que como Está Ignacio Yaquín Está escuchándonos Él tranquilamente Puede decirnos Quienes son Los tres jugadores De la 2002 Del Verde Mendocina Que están Jugando Hoy En primera Jugador caído Parece que es el Pulsen La ha sentido Buen jugador Erick Pulsen De tantas y cuantas Batallas Es más Te diría que es uno De los puntales Por lo que ya hemos visto La visita La recuperación Por parte De Guasiol Por parte De Carota Marina Es lo que está Sentenciando Eduardo Barrasa En este Paso En este instante Y la crauna En 22 metros Que será En favor De El visitante Del verde De Mendoza Deciste Pablo Que los debutantes Entre los tres Debutantes Hay uno Que para mi También es uno De los jugadores Destacados Del partido Fabrici Ardulo Ema Gulín Y Gringo Casasola Pero me parece Que lo que dice Ardulo También es destacado En la visita Muy 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 Recién Actor De Conversiones Penales Y Trae E inclusive De una jugada Que lo llevó A estar Donde han quedado Instalados Las 22 yardas De los rivales 15 puntos Nos anotan Desde la mesa El Fabrici Ardulo Y por qué le ponés El artículo Antes del nombre Y por qué Aquel puño Se habla así Che El Tato Camacho Conteniendo la pelota Está sintiendo el rigor Del partido Casi que Pablo Aparte un poco De desesperanza Por no poder Concretar Algunas realidades Que sin duda Pablo Tinto Había compuesto Para la ocasión Perpetimos Esta Enfermería De 34 jugadores Les llevamos Para el cacique Y tienen que ir Inventando Con cambio de nombre Porque creo que Hay bien planteado Una Portira de juego Por parte Del Cacique De Pablo Tinto Pero Hay que reinventarse Todos los fines de semana Pablo Avance por parte De Ale Depositando el varón A Manuel de Gullín Ahí está Veremos a Gullín Una vez más Para la vida Santiago 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 Ale Bien En su composición Actora De Casi Tuque Gullín Le ceda la pelota Y es Santiago Ale Que a los 35 minutos Le da ventaja Al elenco universitario Poniendo esta historia 32 Para universitario 17 Perdón 14 Para Guasiú Si Ardulo Que La tiene fácil Lo que están oyendo Es la conversación Con la producción Porque estamos Contrastinando Todas las historias Con Pierina Zucal Que tendrá Una sesión fotográfica Extraordinaria Una primera aérea Una segunda Ya desde El rato de suelo Lo que no se espera En esta composición fotográfica Si Ardulo Mirando Observando Analizando Queriéndose llevar El carpano Me parece Se prepara Patea Ahí Sigue adentro Golazo Golazo En el ida y vuelta Con Santiago Ale Gracias a cada uno De los que nos van dando Información Que por ahí Nos cuesta mucho Tener 36 minutos Frente De facción Estamos a 8 minutos Del final Nos dice la producción Pablo Según el tiempo Real Así que El tiempo real Que es el tiempo de mesa Recordar que Pablo Bueno También lo de Bulegro Ya estamos hablando De jugadores históricos También En la presencia Creo que este torneo Ha dado la posibilidad A varios clubes De mostrar Jugadores muy pobres Y Ema Dale Ema Abriendo la pelota Una vez más Agustín Carcelero Jugándola con el rorro Rodrigo Caldeano Quiere trastornar No lo dejan ¡Bien! Pestejo universitario Line Out Para El Verde de Mendoza Chao Chao Bautista Gracias por la asistencia De producción Querido Bautista Ferrer Y su hermana Los hijos de Ferrer Los sobrinos De María Laura ¿Cómo se llama? Y de la Abutere Jugador de qué división De las menores de 15 Tenerlo en cuenta Jugador de 28 Sí señor Cuesta de la pelota La pelota La recuperación De esa pelota Arriba Ema Para Fratero Para Para bajar Que quiere tractorear Deja el lado De lo que quita La pelota el balón, Tato Camacho, se le va a Largo, a Rogelio Sánchez, Pérez con la pelota, abarricando el balón para cualquier lado, la recuperación del Tato Camacho, solito y solo el Tato, bien conteniendo la pelota, 38 minutos frente de tracción, Platero con la pelota, un galdeano, a ver que hace el gordo, se saca gente de encima, contiene bien la pelota, desprodijo la salida, ahí viene Serrac, Platero con la pelota, ya hay ventaja para Guasi, se corta la pila, decido a ver penal, Juan Opsang, universitario, el Tato Camacho ya tenemos el balón, vas a ver, vamos a quedar, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, participants disfreeniva parte de la defensa del cálmoral parte delillo de las maneras arlos de los tetrasan para los camachos se hace vida la pelota pico de la plata materializa el juego al helicóptero espera de que está muerto va a ver que pasa el tanto para el tiro para el chico va a ver que está muerto Ahí está Mauro Ahí no me va a ser el club 39 minutos 50 En el tiempo corrido Se corta la jugada Gente cayendo Sobre formación ajena Para mí va a haber amarilla Sí señor, tercera amarilla Para el elenco Mendocino Que está triunfando por 34 a 14 Innecesario te digo Andrés a esta altura del partido Tato Camacho Larga su patada En proximidad de Vamos Gordo, dale Es una baile, dale Una nueva Dale negro, dale Dale caruta Posibilidad de baile a otro padre El dueño de casa, Mateo Casasola A ver cuánto tiempo queda 3 minutos Amor estado recién Y estamos nosotros en 40 minutos 50 y fracción ¿Ya tenemos hombre del partido, don Juzcal? Sí, yo sí lo tengo Bien, entonces anúncilo porque Carparo de Argentina Con Carparo Rosso Va a vestir una gran mesa Es uno de los 3 jóvenes De la 2002 Que nos dijeron ¿Ah sí? El jugador con mayor cantidad de puntos en este partido El Fabri Efectivamente Fabrizio Cerdulo señores Es En manos de match De este partido Rápido de la juega Agustín Cernillo Acompañado por Nueva Arcae Lucas Caraba En 41 minutos de juego Al estreno En categoría superior Para el final Cacique Te dije Anoté el 21 El hizo el try Con tiempo ya cumplido, Pablo Sí Y decirte que yo para mí el jugador destacado En Guasiul Te lo decía recién Creo que se lo merece por la regularidad permanente que tiene Lo de Tito Sombra Es un jugador con una constancia permanente En el plantel superior Casi un Irreemplazable Y condiciones ante esta situación Inclusive de tantos jugadores lesionados por parte del cacique A nosotros 42 minutos para la mesa Que comanda el joven Marcos Boloña García es 39 39 Queda un minuto Repetime el resultado, Pablo, para la audiencia 34 a 19 34 a 19 34 a 19 4 manos de match Arpano de Argentina se llama Fabricio Ciardulo o Ciardulo o como se pronuncia ¿Cómo lo pronuncian ustedes? Es Ciardulo 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 Ciardulo, así Ciardulo Es Ciardulo Bonéticamente Es con G, Pabrito, eh Qué bueno encontrarnos con esta sorpresa, eh Bueno, a mí me lo pasaron con, sí Cuarto hora, vamos a empezar, es Cuarto hora Se animó a llegar a laildее pronto en los últimos minutos Y vamos a ir a la pilota Aguacio Ahí está la parte de 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 la pilota de Aguacio En todos los 80 minutos En todos los 80 minutos Aquá losëlados A la pilota para el 36 Mendoza Ya estamos Para mí Y ahí está con que favorece Alberto de Mendoza Termino con una esperanza 34-19 dice ¡Anda la chicharra! ¡Vamos! ¡La ganamos! ¡Para nosotros! ¡Tiempo de finales! ¡Vamos! 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 ¡Uno! Mauricio de Yardulo ¿Quién es integrante del preseleccionado Plagal de los Pumitas, Pablo? Ignacio Yaquinta Bueno, aquí me dicen Que es con C, Pablo Juancu ahora Dice es con C Ignacio Yaquinta también que es con C ¡Ese yardulo, chicos! Se lo vamos a preguntar Cuando le entreguemos el Carpano La versión italiana sería Echardulo Pero bueno, vamos a preguntarle a él Es de otra región Que lo conozco ¡Eso! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dámenelo! ¡Listo, puque! ¡Uno! ¡Uno! ¡Bien! 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 Y dice no queremos más ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Bien! ¡Bien!